Claudia Balagui, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Esa es la canción que escuchan los chicos chiquitos? No, no, no me empecé a retar. ¿Por qué no? ¡Pará, Balagui! ¡No quiero! No, no, no. Los chicos chiquitos no quiero. Porque me parece maravilloso que escuchen esa canción a los chicos chiquitos. Exacto. Se le sale la ministra de Educación que fue y ya no lo pierda esa cosa. No, no, no. Aparte ya he tenido varios correctivos de Balagui, así que ya... Bueno. Clau, a ver, ¿cómo se empieza para explicar lo que significa la ludopatía infantil? O sea, ¿qué estudios de campo han realizado con tu gabinete técnico para llegar, por lo menos, a tener una rigurosidad científica de cómo afecta, digamos, en la psiquis, sobre todo, de los chicos? Sí, bueno, la verdad que hay estudios internacionales y estudios locales que hizo el grupo Demos, la asociación Demos de acá de Santa Fe, que son bastante coincidentes, ¿no? En general los porcentajes dan que un 30% de la población de todas las edades se dedica al juego de alguna manera, recreativa, compulsiva... Bueno, la que es problemática, que es la compulsiva, estaría alrededor del 1,5% de la población, lo cual son números importantes, ¿eh? Asterisco, asterisco, compulsiva, igual, sinónimo de adicción... Adicción. La compulsiva, hay un consumo problemático como en toda adicción, ¿no? Hay el que lo hace de manera recreativa, cuando ya se transforma en un consumo problemático y finalmente en una adicción, cuando ya es una compulsión que no se puede controlar de ninguna manera. Y que la verdad que los casos son tan severos como cualquier otro tipo de adicciones, llevan a problemas de salud mental, por eso nosotros decimos en la legislatura, el abordaje tiene que ser bastante multidisciplinario, como para que podamos trabajarlo. Vamos a hacer una audiencia pública porque hay ya cinco proyectos presentados. ¿Cinco proyectos? Sí, con distintas miradas, ¿no? ¿Pudiste leerlos a todos? Sí, sí, lo hemos analizado. Algunos más con la mirada en salud mental, lo cual me parece muy importante porque implica... Creo que lo más importante. Lo más importante. Temas de estrés, de ansiedad, de depender todo el día absolutamente y estar pendiente de esa compulsión a jugar en línea. Hay casos dramáticos. Realmente cuando uno escucha los relatos hay casos dramáticos. Estuvimos anoche en una actividad con un periodista deportivo donde él contaba que no solo que perdió su casa por el juego online... ¿Casitano? Exactamente. Sino que hasta se iba de vacaciones solo. Fíjate vos, ¿no? Los amigos le decían, pero vos estás loco, vamos en grupo de vacaciones. No, voy solo, voy solo. Porque solo quería encerrarse en un lugar para estar solo y jugar las 24 horas del día. Es tremendo. Los relatos son realmente impactantes. Y la otra mirada es la preventiva que es la que nosotros proponemos desde el lado de educación donde, bueno, los docentes fueron los primeros en detectar esta problemática y creemos que hay que acompañarlos, hay que apoyarlos, hacerles formación docente para saber, bueno, cuándo hay que recurrir a alguna institución en particular, cuál es el número de teléfono al que hay que llamar, cómo hay que abordar inmediatamente el tema con la familia, aunque sea en una charla dentro de la escuela. Bueno, esta es otra de las miradas. Y por supuesto hay una mirada más punitivista, ¿no? De decir, hay que directamente sacarle el celular a los chicos. Sí, eso es casi imposible. Eso es, hoy es casi imposible, pero quiero decir que también hay proyectos que tienen esa mirada. Yo creo mucho más en esta... Me interesaría saber cuál es la estrategia, digamos, que proponen esos proyectos de sacarle el celular a los chicos, ¿no? Claro, es muy difícil, es como todo. Prohibirlo termina generando a veces más necesidad, ¿no? Y más ganas de estar en ese lugar. Entonces hay que ir por otro lado, el lado de convencerlos, de generar actividades alternativas, de estar acompañando a los chicos, obviamente de otra manera. Sergio Ferreira, la pregunta para la exministra y diputada provincial actual. ¿Qué tal, Claudia? Buenas tardes. Bueno, no, estoy escuchando atentamente las líneas de trabajo por las que van los proyectos, bastantes proyectos presentados, pero me queda esto del estrés, la ansiedad, lo que provoca justamente esto. Y el contexto, evidentemente, tampoco ayuda en ese sentido, porque el contexto social de una sociedad bastante agitada, vamos a llamarlo así, por la que estamos atravesando. Y encima esto, a mí me llama mucho la atención la ludopatía desde el punto de vista de que se genera una adicción a algo que no es tangible, que es el juego, y que lo detecten los trabajadores y las trabajadoras de la educación, ya de por sí es un signo muy fuerte, que, como vos decís, también puede capitalizarse. Sí, es una alerta, pero está bueno que se detecte, porque de alguna forma se puede llegar a actuar. El tema es tener las herramientas para eso. Claro, por eso nuestra propuesta está muy vinculada al acompañamiento a las escuelas y a la formación docente. Tampoco nos tenemos que olvidar que hay un gran negocio detrás de esto, un enorme negocio. Muchos intereses de por medio, veíamos hace muy poquitito en los partidos de fútbol de la selección, como salían con un cartelito que decía, si sos menor no juegues, ¿no? Quiere decir que es un problema que ya está muy detectado y que muchas veces son las mismas empresas que tienen las plataformas de juego virtual las que sponsorean a los partidos. Entonces, bueno, ahí hay una contradicción que es típica de esto, cuando hay un gran negocio de por medio, que se publicita mucho. Eso pasaba en otro plano, en el plano quizás de las bebidas alcohólicas en la década de los 90, cuando una famosa cervecería a nivel nacional era el sponsor de la selección argentina, hasta que desde el Congreso de la Nación se dijo, che, esto no tiene nada que ver con el deporte, que vaya por otro lado, que no sea el sponsor, es decir, también hace falta en ese sentido una política de Estado. Sí, claro, una política de Estado muy contundente que marque estas contradicciones, que genere algunas prohibiciones, por supuesto. Y bueno, también nos acordamos del tema del cigarrillo en otra época, ¿no? Sí. Se publicitaban los cigarrillos a través, en ese caso, de las carreras de autos, que era muy famoso en ese momento. Y bueno, una gran contradicción, un deportista no puede tener una adicción de esas características si quiere ser un buen deportista. Así que bueno, muchas cosas para analizar, para trabajar, pero bueno, son las nuevas adicciones que van surgiendo en esta época digital. Hace un ratito nada más, tuiteó el presidente del bloque de la Cámara de Diputados, del Justicialismo o de Unión por la Patria, Germán Martínez, que únicamente la Nación se hacía cargo del 13% de las obras que estaban proyectadas para seguir en este año, en este periodo 2024, en este año 2024. Quiero ser absolutamente claro, voy a leerlo si me dan un poquito de tiempo y vamos a ir a la consulta de la pregunta Gancho, que justamente le decía recién a Claudia Balaguer. Cuando asumió, dice Germán Martínez, cuando asumió mi ley, frenó en Santa Fe 189 obras públicas con financiamiento nacional. Ayer se anunció que el Gobierno Nacional será cargo de terminar solamente 25 obras, o sea, un 13% del total. Mi ley hace un desastre y el gobernador Pujaro no defiende a las y los santafesinos. Pregunta Gancho para Balaguer. ¿Perdió o ganó en esta pulseada Pujaro contra el Gobierno Central? Bueno, la verdad que habría que hacer las cuentas, ¿no? Yo no las hice porque a lo mejor son las obras más costosas o más importantes, ese dato fino no lo tengo, pero de entrada perdió, porque eran todas obras que tenía que hacer el Gobierno Nacional, había un compromiso para finalizarlas, algunas yo las he recorrido, están bastante avanzadas y es una lástima realmente que haya que incorporar fondos santafesinos, algo que tendría que haber cumplimentado el Gobierno Nacional. Cosa que a esta altura ya no nos extraña, no nos extraña nada, porque si se desfinanció el FONIT, se desfinanciaron medios nacionales, están por privatizar más empresas públicas. Bueno, todo lo que conocemos que ya está pasando con este Gobierno, que directamente no le interesa el Estado ni sostener una política pública para todo el país, bueno, está claro que iba a dejar de lado un montón de obras también para nuestra provincia. 18, volvés al ciclo, te pido por favor, querida Cintia, el zócalo que habíamos puesto, déjalo ahí también al título de Germán Martínez. 18 gobernadores van a firmar el pacto del próximo 9 de julio y mañana sale la ley de bases, mañana sale la ley de bases, o sea, tiene el consenso, por lo tanto, van a ir el 9 de julio a firmar 18 gobernadores dentro de los cuales está Maximiliano Pujaro. Sí, yo creo que es un error, primero el del Congreso, de terminar aprobando esa ley de bases. Si bien está mucho más chica de lo que era al principio, igual de todas maneras tiene temas adentro muy, pero muy importantes. Yo a veces no entiendo ese justificativo de tenemos que darle herramientas. Ok, tenemos que darle herramientas, ¿para qué? Sabemos qué quiere hacer mi ley con este país, sabemos qué quiere hacer con nuestros recursos naturales, sabemos qué quiere hacer con nuestra industria, con nuestras pymes, con el desarrollo productivo y social que necesitamos imperiosamente en Argentina. Bueno, entonces, realmente dar herramientas en el aire no me parece lo más adecuado en estos momentos. Yo sería mucho más cuidadosa. Me meto en el último tema y te agradezco por tu tiempo. La reforma previsional. Mucha queja de parte de los docentes, o sea, de los sindicatos docentes. A vos te tocó estar más de seis años generando paritarias, estando en la paritaria con los docentes. Sabés muy bien cómo es la cocina de lo que piensan justamente las asambleas de votación de ANSAFE, de UDA, de SADOP, ¿qué pasa por esa discusión? ¿Qué le faltaría? Sí, yo creo que están muy preocupados. Hoy los docentes, las docentes, realmente hay una gran preocupación, sobre todo los que les faltan pocos años para jubilarse, ¿no? Y dicen, bueno, yo aporté 20, 25 años con este régimen jubilatorio. Ahora me lo cambian. Y a lo mejor se prolonga la edad de aportes, o se cambia el 2x1, o se cambia el porcentaje de aporte y de descuento. Todo eso todavía está en el aire. No se sabe exactamente de qué se va a tratar. Y lo que sí, esta preocupación está llevando a que se jubile un montón de gente que no tenía previsto todavía jubilarse para aprovechar de alguna manera un régimen con el cual estaban muy conformes, que se trabajó en toda la época del gobierno del Frente Progresista, fundamentalmente que se inició con Hermes Biner, y que para nosotros es un régimen acorde, acorde porque contempla todo. Ah, pará, pará, te metiste sola, te metiste sola. ¿Este no es un gobierno progresista? Bueno, en principio, en algunos puntos parecería que no respeta un montón de temas que se vinieron trabajando y desarrollando durante el gobierno del Frente Progresista. No, no me estás contestando, Balagué, no me estás contestando, Balagué, no me estás contestando. Este gobierno, vamos directamente, ¿este Ministerio de Educación es un Ministerio de Educación de tinte progresista? Está dejando de lado algunas cosas que a mí me preocupan mucho. Por ejemplo, el plan Volvo a Estudiar, que es uno de los planes más recordados en la historia de la provincia de Santa Fe en cuanto a educación, que generaba una enorme inclusión educativa. Una escuela virtual totalmente innovadora, desarrollada para fortalecer la educación mixta entre presencial y virtual, sobre todo para jóvenes y adultos que están preparados para eso y que ha tenido premios internacionales. Los están dejando de lado. Bueno, ahí me hace dudar en cuanto a cuán progresistas van a ser las políticas públicas de este gobierno. Hoy, ¿es progresista o no? ¿Por sí o por no? No, no puedo decir por sí o por no, porque hay cosas que sí están haciendo bien, como trabajar el tema de la alfabetización inicial. Raíz para vos es un punto importante. Es un punto de fortaleza, vamos a ver cómo funciona, pero al menos hay un foco importante puesto en un plan de alfabetización que hoy es necesario. Gracias, Claudia, como siempre. Un placer.